Raúl Huracán Silva es vecino de Ciudad Neyli y sabían ustedes que estuvo entre los 10 mejores boxeadores de Costa Rica le invitamos para que conozca la historia de este boxeador Yo salí de aquí en el 72 para San José, fue cuando pasé a ser profesional y hice toda mi carrera en San José debuté ahí con Romualdo Vilches, fue la primera pelea, le gané y ahí comenzó mi carrera después pasé para Colombia y así sucesivamente estuve en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile boxeé en todos esos países, en Argentina, por este lado del norte peleé en Nicaragua, México, Puerto Rico, Miami estuve hasta en Europa, en España, la última pelea ¿Cómo nace ese deporte? ¿Quién enseña? ¿Usted vio a alguien? Sabemos que en aquella época del 70 pues no habían muchos boxeadores Bueno, siempre he dicho y me he sabido que yo mismo que soy de aquí de la zona sur pero propiamente yo me inicié en Coto 47, papá trabajaba en el taller mecánico y él fue el que me involcó un poco el boxeo él me enseñó un poco de lo que yo fui después y de ahí nací yo, de aquí salí en ese tiempo ¿Cuántos años tenías, don Raúl? Yo tenía, cuando salí de aquí, 21 años, tenía, esa era mi edad sí, pasé de ser boxeador amateur a debutar en San José como profesional Pero su carrera prácticamente la hizo en Panamá Casi toda, generalmente, de toda, porque ahí fue donde me hice amateur, que boxeé, hice 38 peleas no perdí ninguna pelea en Panamá y ahí ya de luego pasé a ser profesional, sí ¿Qué títulos obtuvo? Yo fui campeón nacional en el campeón de Costa Rica en 1978 fui campeón latinoamericano, soy el primer campeón latinoamericano que tuvo Costa Rica en el 79 y estuve dos veces entre los 10 mejores del mundo fui rankeado en AMB, en el Consejo Mundial de Boxeo de México y posteriormente, un año después, fui rankeado en la Asociación Mundial de Boxeo de la Universidad de Panamá estuve en las dos versiones, rankeado entre los 10 mejores del mundo ¿Esto le permitió visitar algunos países? Claro, eso fue donde yo comencé a viajar, por primera vez fue Colombia ahí estuve, permanecí viviendo año y medio viví, me vine y después regresé tres veces a boxear, hice seis peleas ahí después pasé a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Chile, a varios países y por el lado este, como ya lo valga la redundancia, a otros países de aquí del norte Don Raúl, ¿quién le da el sobrenombre de Huracán? Eso nació en Colombia, fue en las peleas que peleé con la primera con Jesús Santís de ahí apareció por la velocidad que tenía, apareció por primera de Huracán Silva y así me quedé estable hasta el final de mi carrera, con ese sobrenombre de Huracán Silva ¿Usted no era muy bueno en los knockouts, me dicen? No, yo nunca fui, nunca me consideré pegador, aunque tuve muchos knockouts pero era por la velocidad que tenía, intercambios de golpes, tenía mucha velocidad esquivaba muchos golpes y era muy rápido ¿En qué categoría se hizo todas estas carreras, todas estas boxeos? En peso pluma, siempre fui pluma, todo el tiempo, peleé en pluma que son 57 kilos, 200 gramos, en esa fue mi categoría ¿Fue a España también? Sí, fue la última que estuve, ya en el ocaso de mi carrera ya había hasta dejado de practicar casi y me dejaron de una pelea y fui a España nunca había ido a Europa y estuve en Málaga, boxeé en Costa del Sol ahí boxeé con un panameño ya casi fuera de mi peso en otro peso y ya fue más que todo por ir a hacer un relleno como se dice ya en el boxeo, ya estaba terminado Raúl, también tenemos entendido que usted en varias oportunidades le ganó una pelea a un famoso mexicano en aquellos años Sí, yo boxeé con tres mexicanos pero entre ellos boxeé con el campeón del mundo, con Romeo Bonalla yo era uno aquí en cuatro saltos en el Estadio Nacional allá en San José Ahora, en aquel entonces también no era como muy cotizado, ¿verdad? este deporte No, nunca lo fue el boxeo en ese entonces era más que todo deporte realmente, aún profesionalmente pagaban muy poco no habían las facilidades que hay hoy en día las comodidades que le dan a los atletas pero sin embargo yo hice todo mi esfuerzo y me sobrepuse y estuve entre los mejores del mundo y sigo orgulloso de eso, de lo que yo hice ¿Cómo era la bolsa en aquel entonces? ¿Se ganaba dinero? No, muy poco había peleas que se peleaban hasta por 300 colones 500 colones en ese entonces como le digo era más que todo la lucha, la gana de sobresalir de ser alguien en el mundo del boxeo Sí, gané bolsas buenas pero las gané afuera ponía con el tricampeón del mundo en Puerto Rico Guifredo Gómez peleé con el campeón del mundo en Panamá con Eucerio Pedrosa fueron unas bolsas más grandes digamos 10 mil dólares, 8 mil dólares peleé con Mario Miranda en Colombia me pagaron 6 mil dólares en varias peleas pero solo a jugar aquí era muy malo el boxeo se disparó a nivel comercial de los años 90 para acá para esta época de los 70 al 90 casi era más que todo deporte ¿Viene contabilizado Huracán? ¿Cuántas peleas hizo? Yo hice 64 peleas profesionales a nivel mundial hice 34 peleas en San José nunca perdí con ningún costar con ningún compartidor siempre le gané y peleé con mexicanos colombianos venezolanos ecuatorianos filipinos 34 peleas en San José sin perder ¿De esas cuántas perdió? En San José no perdí nunca en San José de las 64 yo perdí como 10 peleas pero solo fuera peleé con el campeón del mundo con Puerto Rico con Julio Gómez perdí en Panamá con Exodio Pedrosa campeón del mundo peleé perdí con con clasificados mundiales o sea solo con boxeadores muy buenos clasificados mundiales perdí no perdí nunca casi con ningún novato perdí solo con los buenos ¿Por qué se retiró tan joven? Bueno creí en ese tiempo estaba casado yo y usted sabe cómo es el matrimonio en ese entonces mi ex esposa me dijo que ya había dado todo lo que había ganado lo que más se había pensado que nunca iba a volver a retomar la forma que tenía en aquel entonces y comenzó a decaer y entonces me retiré opté por retirarme y no quedar tan mal como otros boxeadores que a veces no se le entiende cómo hablan quedan mal bueno qué sé yo medio dañados de la cabeza porque le estaban mal de Parkinson callado bueno eso aparte que es una enfermedad proviene también de los golpes pero sí yo lo hice bastante joven a los 29 años y lo más irónico yo nunca me retiré o sea yo nunca dije abiertamente que me había retirado pero yo dejé de boxear don Raúl ¿quién era su boxeador preferido en aquellos años? bueno hubieron tantos pero siempre admiré uno de los mejores para mí de todos los tiempos Carlos Monzón el argentino el argentino este medio peso medio para mí era uno de los mejores boxeadores y siempre lo mantengo para mí era lo mejor que había aunque hubieron muchos boxeadores buenos ¿le gustó a Lee? sí no a Lee era muy bueno en peso pesado pero para mí Carlos Monzón aquí desde América lo mejor para mí Carlos Monzón regresa a Ciudad Neily después de tantos años y ahora ¿qué hace Huracán Silva? bueno ahora vivo ya la vida como una persona mayor tranquila y vengo aquí al gimnasio de Castro que me da un chance para hacer un poco de ejercicio le agradezco le doy las gracias por eso vivo aquí cerca en realidad no me arrepiento estoy como estoy y me siento bien soy feliz como estoy la vida mía es siempre tratar de ganarme el dinero honradamente y seguir adelante el huracán de todo la experiencia que obtuvo en el boxeo lo ha estado enseñando a otros jóvenes si claro siempre fue mi idea y siempre traté pero volvemos otra vez atrás a lo mismo no hay ayuda de nadie todo el mundo dice que te va a ayudar y todo el mundo te da una palma en la espalda y todo pero hasta ahí a la hora de la verdad nadie nadie hace nada aquí aquí no hay ni ring no hay nada de hecho solo ahora que ahora Castro nos da un chance aquí pero no hay comodades no hay nada don Raúl ya para ir terminando la entrevista ¿ha sido reconocido usted en el cantón de corredores le han dado algún premio le han dado algún reconocimiento? bueno no ni aquí ni a nivel nacional realmente yo pienso que gané para estar ahí en la galería del deporte algún día porque de hecho soy campeón fui campeón latinoamericano el primero que estuvo en Costa Rica campeón nacional estuve entre los mejores del mundo boxeé con gente muy famosa con muy buenos y entonces aquí ayuda aquí ayuda no la hay de nadie creo que no eso no don Raúl muchísimas gracias por atendernos le deseamos mucha suerte y bueno a seguir la vida si de todas formas esta es la vida y yo le doy gracias a mis padres que por lo menos todavía están vivos mi madre que todavía está ahí mi papá ya mayores bastante mayores pero ahí estamos y seguimos la vida la vida continúa es una lucha todos los días y gracias a usted por darle esta entrevista y a Colosal a todos ustedes muchas gracias y y y y